Ponlo en modo Es el automático Automático Ponen todos los demás ¿O quieres que yo grabe? Shhh Yo filmo y tu saco foto No joder Feliz Año Feliz Año Mira van pa allágeois Abajo vienen las llamajos La otra Feliz año Mira allá, mira hasta allá Feliz año 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 Ahorita si los perros están ahí ¡No jodas! ¡Mire esa! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Es como suena Suena como Victorino Se empieza a venir el humero Suena como Victorino Suena como Victorino Suena como Victorino Suena como Victorino Suena como Victorino